Los casos por municipios como sigue Bayamo con 52 casos, sigue siendo Bayamo el que mayor reporta desde que comenzó esta nueva oleada, Manzanillo 18, Yara 11, Jiguaní 7, Cautocristo 7, Campechuela 7, Jiguaní 5, Bartolomé Mazó 5, Guisa 4, Guayarriba 4, Niquero 3 y Medialuna 1. La provincia presenta ya una tasa de incidencia de 138,4, crece en un 5,7 con relación al día anterior y superan la tasa provincial los municipios Cautocristo, Bayamo, Jiguaní, Campechuela y Manzanillo. Como ustedes ven, pues hay un incremento del número de casos, la provincia está calificada como una provincia de elevado riesgo y ya tenemos varios municipios en esta categoría. El total de casos en la edad pediátrica fueron 13, dos menores de un año, seis de 1 a 4 y cinco de 5 a 14. Y bueno, en el día de hoy los municipios que superan la tasa y que están calificados de elevado riesgo, Cautocristo, Bayamo, Iguaní, Guisa, Yara, Manzanillo, Campechuela y Niquero. Moderado riesgo, Bartolomé Mazó, Guayarriba y Río Cauto y de bajo riesgo solamente nos queda Medialuna y Pilón. Es decir, que el mapita ya se ha ido coloreando de rojo y ya prácticamente tenemos casi todos los municipios con un riesgo importante a padecer la enfermedad. Permanece ingresado en la provincia 551 casos de la COVID, 343 confirmados activos, de ellos son 125 niños, 6 embarazadas y 3 puérperas. Este grupo de edad ha ido también aumentando. Recordar que nos pasamos varias semanas que no había ninguna embarazada, ninguna puérpera. Bueno, pues ya hoy estamos reportando 6 embarazadas y 3 puérperas y 125 niños. Sospechosos tenemos 208 y contactos en el hogar tenemos 1.753. La provincia acumula ya un total de 38.898 casos, de ellos el 98,9 es autóctono. Recuperados tenemos 37.644. No tenemos críticos, no tenemos fallecidos y se mantiene en estado grave el paciente de Rio Cauto, que venimos reportando en la semana, ya hace varios días. Es un paciente de 72 años con el antecedente de una hipertensión arterial, pero bueno, está grave, estable. Está con oxígeno suplementario, es decir, que no está entubado, no está acoplado a ninguna. Y está, dentro de su gravedad, mejorando. Doctora, ante el crecimiento de casos positivos de la COVID-19 en la provincia, ¿cómo valoran desde la Dirección Provincial de Salud el comportamiento de la población en las últimas semanas? Bueno, el comportamiento de la población sigue siendo un comportamiento de una baja percepción del riesgo. Vemos personas en la calle sin asobuco. Ya es difícil encontrarse a alguien que traiga el pomito de alcohol en la mano. Es decir, que al parecer, como se ha hablado tanto de que esta cepa no es tan letal, la mayoría ya estamos vacunados, pues nos vamos confiando un poco. Nos vamos confiando un poco y yo siempre recalco que la confianza es lo peor que nos pueda pasar. Porque por muy poca letalidad que aporten estas cepas, cada persona, es decir, en medicina no existen enfermedades, sino enfermos. Y cuando una persona se pone en contacto con el virus, depende mucho de su sistema inmunológico, depende mucho de la respuesta que este organismo pueda tener. Entonces, la generalidad de los casos lo están pasando banal, pero eso no significa que una persona pueda llegar al estado grave, crítico. De hecho, hemos tenido pacientes graves y críticos. Hasta ahora no ha habido fallecido en la provincia, hasta hoy. Pero en otras provincias se ha habido fallecido. En el país también están incrementándose cada día. Es decir, que no podemos confiarnos. Es un virus, es la COVID que está ahí y que a la hora de tener el organismo en contacto con el virus, no sabemos cómo nuestro organismo va a reaccionar. En el caso de los pacientes de edad escolar, el comportamiento en las escuelas, ¿cómo se ha ido chequeando, cómo se trabaja desde este punto de vista? Bueno, para nosotros ha sido una tranquilidad la labor que realmente educación viene realizando de conjunto con salud. Tenemos que decir que educación está cumpliendo, está cumpliendo de manera estricta el tema este del cuidado y del cumplimiento de las normas de bioseguridad en las escuelas. ¿Dónde está el problema en esta edad? Sobre todo en los adolescentes y jóvenes, en el contacto extradomiciliario y extraescolar también. Cuando hablamos de extradomiciliario, hablamos de en la calle, en la socialización, en la comunidad, fuera. Fuera de la escuela y fuera del hogar. Ahí es donde está el mayor número de contactos. No en las instituciones. Educación está siendo bastante exigente a la hora de cumplir con estas medidas. Doctora, ¿algo más que quiera compartir con los televidentes a esta hora del mediodía? Bueno o nada, a cuidarnos, a ser responsables. Vamos a seguir, la COVID está. Ya los pronósticos es que van a ir ascendiendo los casos hasta aproximadamente lo que establecen los pronósticos matemáticos es que en el mes de marzo se produzca una meseta y de ahí vamos a descender. Pero está la COVID ahí y todos tenemos que cuidarnos y tenemos que seguir haciendo nuestras actividades diarias y tenemos que velar por nosotros mismos. No se le puede dejar todo a los inspectores, ni dejárselo todo a la vacuna, ni dejárselo todo a las autoridades. Es la responsabilidad individual que tenemos que tener todos ante esta situación. Gracias doctora. Le vamos a estar esperando mañana. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.